¡Rápido, hermano! ¡Puede que consigamos un trozo de cincel y nos vayamos sin que se den cuenta! ¡Oh, oh! ¡Tú! ¡Niño! Ríndete. El Padre Supremo lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, niño. ¡Vete! ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¡Oh, no, hermano! ¡El mocoso tiene un arco! ¿Qué vamos a hacer? ¡Eso es tuyo, hermano! ¡No me digas qué hacer, hermano! ¡No me encargo del grandote! ¡Dalos! ¡Tiene el sacadora! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! Quédate detrás de mi niño. ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué quiere Odín? ¡Ven, mestizo! Ya basta de ir de la mano de papá. ¡Cállate! ¡No me digas así! ¡Es increíble que hayas durado tanto! ¡Con esos bracitos fracuchos, a ver si puedes levantar el arco! ¡Dije que te calles! ¡Cálmate, mi! ¡Parece que necesitan otra opción! ¡Roma! ¡Señar, hermano! ¡Ay, no! ¡No a tu hijo! ¡No! ¡No me digas! ¡Qué desvanez, macho! ¡Obera, promes, brinde! ¿Tú no eres fea o qué? ¿Te hizo cortés en la cara para que te parecieras a ella? ¡No te metas con mi madre! ¡No te metas con mi mamá! ¡No le hagas caso, muchacho! ¡Quiere hacerte enojar! ¡Ya quisieran los hijos de Thor! ¡Cabeza! ¡Lo siento! ¡Me pasé, verdad! ¡Ya! ¡Los veo! ¡Vaya, eres patético! ¡Terminemos! ¡Qué pasa! ¡El mundo se quiere asombrar! ¡Ya basta! ¡Niño, concéntrate! ¡Cara presa! ¡Cara presa! ¡Cara presa! ¡Life! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Y cómo es que pudiste matar a un dios? ¡Broma! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Parece que se preparan para un gran viaje Ya habíamos estado aquí, pero ¿por dónde regresamos? En Midgard hay un templo abandonado que un enano convirtió en un almacén personal Está repleto de tesoros que ha recolectado durante sus viajes entre reinos ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué trajo? Fafnir era un, digamos, un coleccionista de artefactos mágicos algo agresivo Entre más adquiría, más deseaba Ningún reino era demasiado peligroso ni ninguna reliquia muy arriesgada Incluso una vez aventuró a lo profundo de Niflheim por una piedra de afilar Apuesto a que era una piedra fantástica ¿Esta historia lleva alguna parte? Así es, resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir Quizás encuentren algo útil ahí Genial, gracias Indri De nada Y si encuentran esa piedra de afilar, pues sería muy amable de su parte si me la trajeran Podría haber aprovechado la distracción Aconsejo cautela si se dirigen al almacén Hace más de un siglo estuve ahí y toda clase de suciedades se habían apoderado del lugar No creo que se haya vuelto más limpio tras 100 años de olvido ¿Tu amigo no se enojará si le robamos todo? No, no, para nada, está muerto, creo Ah, lo siento No es necesario Estas cosas pasan cuando se viaja de reino en reino tomando artefactos valiosos que no te pertenecen ¿Había algo más? Parece que el muchacho no está muy bien Estoy bien Nada de despreocuparse Entonces no te quedes atrás Sí, señor Acabo de darme cuenta de que Magni no revivió Interesante Se sabe que los Eysir encuentran su propio camino al Valhalla Sin escolta Valkyria Sin procesamiento en las puestas del Helheim Eso puede ser importante ¡Cama! ¡Cama! ¡Suscríbete al canal! Otra vez estamos cerca de la mano del gigante ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Los pescadores traían la pesca del día a este puerto Y usaban ese artilugio para enviar una parte directamente a la cocina principal del Jarl El resto se ordenaba y se vendía Hay un camino hacia la salida Del otro lado Se mueve Tal vez podemos alcanzarla Aquí arriba hay una cadena Y los ¡Cama! ¡Suscríbete al canal! ¡Cama! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que acabamos de hacer Escalar por un gigante muerto Subirnos a un martillo gigante en caída Pelear contra dioses malvados ¿Qué crees que diría madre? Que has avanzado mucho ¿Y ahora qué? Quizá Freya debe darle un vistazo al niño No, ya me siento mejor Solo necesitaba descansar ¿A dónde vamos ahora? Bueno, ahora que tenemos el cincel del gigante Tenemos que aprender la runa de viaje a Jotunheim Para que podamos grabarla en esa puerta especial En la cima del pico Y abrir el viaje al reino de la tierra de los gigantes ¿No la sabes? No, pero la serpiente mencionó Que los gigantes le habían confiado el secreto a Tyr ¿Tyr no está muerto? Sí, pero su bóveda secreta está a nuestro alcance Las puertas están bajo su templo Sumertidas en el lago durante generaciones Hasta que nuestro amigo viperino cambió su peso Ahí encontraremos la mítica runa negra de Jotunheim También podríamos explorar un poco más Tenemos el cincel Y la bóveda no se irá a ningún lado Sería una lástima desperdiciar el bote Ya veremos, niño Oye, Mimir En el bote comenzaste a contar una historia ¿Qué me querías decir de la larga guerra? Ambos bandos sufrieron pérdidas tremendas Y para muchos de nosotros, francamente La guerra ya no era divertida Sino un desperdicio estúpido de vidas preciosas ¿No estás de acuerdo, hermano? Exacto Ya era suficiente Y al fin el consejero más brillante de Odín Se propuso encontrar un camino mejor Se puso como intermediario de paz entre los dioses Llevó tiempo convencerlo Pero finalmente persuadió a Odín De casarse con su enemiga más temible La diosa Valle Legendaria no solo por su gran belleza Sino por su talento justamente para la magia Valle Que Odín hacía tiempo aspiraba a dominar ¿Ella se casó con Odín? ¿En qué la favorecía? Era un sacrificio para proteger a su gente Un acto de amor al truista De verdad, se merece más de lo que tiene Pero claro, aquí no termina la historia La bóveda de Tyr está detrás de esa cerradura mágica Vaya No puedo creer que estemos en la bóveda de Tyr Otro más de estos Hay algo por allá ¡Es Tyr! Pero, falta el panel central Un momento, pensé que Tyr era un dios, no un gigante Sí, pero todos lo amaban, incluidos los gigantes Aparte de mí, fue el único que recibió el don de su visión especial Oigan, me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí Continúa De hecho, ven a ver Déjame mostrarte cómo leer esto Eso no es necesario Me has enseñado mucho Déjame enseñarte algo yo también Atreus Vamos Ya sabes hablarlo No será difícil aprender a leer Ya sé leer, niño Pero no esta lengua Entonces ya llevas la mitad Bueno Las runas representan muchas cosas distintas Unas dioses Otras animales Otras Espera Ah, voy muy rápido Lo siento No es eso ¿Logras oler algo? Pues sí Huele a... ¿Lluvia? Lo arruinaste todo Yo gané ese maldito martillo Pero ahora, todo el mundo va a pensar que lo tengo Porque Magni no está Seré la burla Pero si te mato Nadie se va a burlar de mí ¿Acaso eres tonto? ¿Es culpa de tu padre? ¿O lo sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡No! ¡Sabes nada! ¡Acepta tu mamá! Ah, es cierto Pero llegaré a conocerte muy bien Vas a ser mi nuevo hermano Justo después de quemarte a tu padre ¡Acepta! ¡No! ¡Uy! Creo que lo rompí ¡No! ¡Matadra! ¡No! Esto no termina Oye, el niño Atreus Tienes que llevarlo con Freya, rápido No hay otra opción No hay otra opción Toma el bote Freya no está lejos No hay otra opción El loco de Odín se posa sobre tierna Ni más ahora que decidiste asesinar a los suyos No podrá verte en el bosque de Freya Es el movimiento más astuto que podemos hacer Si hay alguien que puedes amar, no es ella ¿Qué le está sucediendo? He visto en mortales que algunos conflictos de la mente se traducen en males en el cuerpo Nunca lo vi en un dios, pero... ¿Un dios que se cree mortal? Solo puedo imaginarlo Ya casi llegamos Ya casi llegamos Alguien llamó a la serpiente Así que... ¡No! 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 La fiebre empeora Está temblando Es grave, debemos apresurarnos ¡Fía! ¡Abre la puerta! ¡Ayúdanos! ¡Mujer, me oyes! ¡Es urgente! ¡Aún soy una diosa! ¡Vete! ¡El niño está enfermo! ¡Freya! Está enfermo Entren No es una enfermedad normal Es su verdadera naturaleza Tu naturaleza Que lucha en su interior Yo le hice esto ¿Me ayudas? Por supuesto Hay un raro ingrediente que solo hay en Helheim El guardián que protege el puente de los condenados Necesito su corazón Hel... En ella los fuegos no arden Y ni la magia de los nueve reinos podría crear una llama En cuanto a los muertos Tu hacha helada será inútil Necesitarás otra cosa Entonces debo regresar a casa Y desenterrar un pasado Que juré no tocar No importa quien fueras antes Este niño no es tu pasado Es tu hijo Y necesita a su padre Esta runa abre el puente a Helheim Cuando estés ahí Recuerda bajo ninguna circunstancia Debes cruzar el puente de los condenados No hay vuelta atrás ¿Entendido? Niño Jaime Date prisa En el jardín hay un sendero Que lleva a mi barca Úsala Vuelve a casa Desentierra tu pasado Haz lo que necesites hacer Tan solo tráeme El corazón del guardián del puente Y tu hijo sobrevivirá Ahora Freya La última vez que hablamos Yo hasta... No Haces bien en desconfiar de un dios No tienes por qué explicarte A mí no, no por eso Lo mantendré a salvo Es una promesa de madre Tenía que ser en Helheim Claro ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario Déjame en paz ¿Quién thereafter? ¿Quién隻 no después? ¿Quién terror? El doctor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!